Señores qué tal, soy Andrés y yo soy un gran defensor de esta fragancia que es Tolche Gabbana K, que salió el año pasado si mal no recuerdo. Salió a principio de este año. Una fragancia que ha salido en mi lista de mejores fragancias veraniegas, mejores fragancias súper limpias. Y conozco esta fragancia perfectamente, no sólo de usarla yo, sino que de un amigo que la utiliza. Entonces he tenido oportunidad de ver cómo flota en el aire, cómo se le siente a él, qué impacto da. Y una fragancia que realmente os recomiendo fuertemente. Y este año acaba de salir Dolce Gabbana K, Eau de Parfum, porque esta es la Eau de Toilet. Entonces ahora voy a hacer mi primera impresión y en este mismo vídeo luego os diré mi opinión un poquito más desarrollada cuando hayan pasado unos días de haberla probado. Lo lógico es que sea como un olor un poquito parecido, un poco más pesado. Puede que mantenga las mismas notas y sea un olor más intenso o puede que en un giro así especiado o algo, sea más pesado. O sea, quién sabe, mira yo no he leído nada de esto, ni he visto ninguna opinión, me he abstenido totalmente para no ver empañada mi opinión. Mira, el envase es igual pero es como un azul más oscuro. Bueno, vamos a ver, primera impresión. Hombre, el olor es muy, muy similar. A ver, espérate, voy a poner el anterior. Vale, el olor es muy similar pero, claro, tal como... Mira, 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 tiene una parte especiadita, tiene una parte especiadita tipo comino, un toque de comino en el fondo y es esto, menos cítrico, menos fresco, menos splash fresco y es como un poquito más profundo. Esta es mi primera impresión. Muy interesante, o sea, es como una adición. Es como esta, la normal, pero con una adición de cosas interesantes. No es que la hayan cambiado, no es que la hayan hecho más profunda a esto, sino que le han agregado cosas. Bueno, esa es mi primera impresión. He estado probándola unos días y os voy a contar cuáles son las diferencias, cuál es el aroma, qué me dice la gente, duración, recomendación, ocasiones para utilizarla y cuál es mejor de estas dos. Mira, la primera impresión mía, la diferencia que tenía en estas dos fragancias, es que una es como más fresca, es como un poquito más cítrica. No exactamente cítrica, pero un poquito más fresca. La anterior, la EDT y la EDP es exactamente lo mismo, con un 5% de diferencia. Solo que es un poquito más oscura, porque es como un poco especiada. Es un olor, un 5% más, digámoslo, sucio. Un sucio un poquito oscuro. Esta es una fragancia bien limpia, ambas son fragancias bien limpias, pero tiene ese toque un poquito más, digámoslo, nocturno-invernal. Que no es nocturno-invernal en este caso, pero va en esa dirección. Eso comparándolo lado a lado. Si todo esto se lo sientes a una persona, difícilmente puedes identificar cuál es una y cuál es otra, porque son unos olores muy, muy, muy parecidos. Esta es una fragancia súper simple, que uno diría, oye, pero ¿cómo puede ser una fragancia tan simple que sea buena? Incluso podría ser hasta genérico, pero es un simple que os aseguro que tiene una capa de refinamiento extra, que es una cosa que es, digamos, en mi visión, es inalcanzable por una producción normal de aroma. Cuando digo producción normal de aroma me refiero, por ejemplo, un imitador de esta fragancia no llegaría a este nivel de refinamiento. ¿Por qué tiene ahí ese brillo refinado, exquisito? Y entonces mi teoría, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tiene este brillo refinado? ¿Por qué tiene este ingrediente que es un poco superior? Porque yo aquí me imagino que los ingredientes son probablemente 90% sintéticos, o quizás son 100% sintéticos. Entonces mi teoría puede ser que... Esto es una cosa de Natalie Lorson, la perfumista de estas dos fragancias. Natalie Lorson trabaja en Firmenich. Firmenich, sé de primera fuente, porque he hablado con gente de la industria, produce aromas que ellos utilizan de unas características que no venden a los demás. Cualquier persona que no sea Firmenich podría producir un aroma similar, pero no con ese refinamiento. Yo no sé si esto lo producieron en Firmenich, no lo sé. Lo que sé es que Natalie Lorson trabaja ahí. Entonces me imagino que ellos contarán con estas moléculas cautivas, digamos, que sólo ellos tienen. Entonces tiene un encanto. Pueden hacer permitirse este tipo de cosas. Yo pienso, creo, que por ahí puede ser la cosa que pasa con este aroma. Mira, cuando llegué a casa con esta fragancia, mi esposa me dijo que es una de las fragancias que digamos que la aprecio bastante. Le puso un 8 de 10. O sea, una fragancia que es bastante buena. No de la locura, locura, locura. Porque esta no es una fragancia de locura, es una cosa bien simple, limpia, buena, de ese tipo. Para mí cumplió la misión. Y una cosa curiosa que me pasó con ella, es que claro, yo estas fragancias como las veo casi iguales totalmente. Ella me empezó a comentar, oye, pero esa fragancia un poquito más para el frío, ¿no? Imagínate, yo esta cosa la veo bastante fresca, digamos. Es que igual yo estoy acostumbrado a usar cosas incluso pesadas en verano. Muchas veces lo hago. Entonces para mí esto es súper fresco. Pero claro, ella me comentó que, oye, una cosa un poco más nocturna, ¿no? Nocturna frío. Yo no la veo especialmente nocturna frío, pero bueno. Oye, ella identificó claramente que hay cierta oscuridad aquí, cierta parte supongo que especiada es lo que tiene que haber percibido. Entonces, ocasiones para utilizar esto, para mí es las mismas ocasiones que esto. O sea, estas son fragancias que se sobreponen una de otras. Tener las dos es un poquito redundante, a menos que sea un olor que te vuelva loco y quieres tener estos dos matices un pelín más oscuros, un pelín más luminosos. Puedes tener esta fragancia, pero si es una fragancia normal para ti, te aconseja solo elegir una. Y la que elegiría yo, si estuviera en la tesitura, elegir una, yo elegiría la Eau de Parfum. Porque tiene un extra, muy poco de duración más, que ahora os diré cuánto dura esta fragancia. Y tiene un extra de profundidad, sirve para el verano, pero además tiene esa parte un poquito misteriosa, nocturna. Y es limpia, sigue siendo limpia, pero tiene esas especies que hacen un poquito de contraste. Me gusta, o sea, me gusta más. Es un olor más ennoblecido. Ahora, en duración de estas fragancias, ninguna de estas dos es una fragancia que dure demasiado. A las 4 horas, 4 horas dan bien. Digamos, un metro, ambas. Esta puede quede un poquito más, porque es un olor un poquito pesado, pero os aseguro que esto no es una versión bismode de esto. O sea, hasta el lado de Toilet, al lado de Parfum uno se podría imaginar, oye, quizás tiene el doble de fuerza. No, no tiene el doble de fuerza. Esto puede tener un 20% más de fuerza, más o menos. Es un olor un poquito más profundo. Entonces esa profundidad, digamos, esos matices tienden a durar un poquito más. A tener cierto peso, a hacerse un poquito más notar. Entonces cuando de aquí en adelante tenga que elegir una de estas dos, te diría que el 90% de las veces voy a ir a Dolce Gabbana Eau de Parfum. Quizás si hace mucho calor una cosa bien bien carurosa, podría elegir la Eau de Toilet. Pero mi elección va a ser que está 100% seguro y es una fragancia que considero bien, bien buena. Los cheques van acá, señores. Acordaros que viene mi perfume muy pronto. Gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.